GOOOOOOOL 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 Del toro del daño El toro de mil rodeos Lo que... Se viene Triberio, acompaña a Gamba Solito, Gamba, Solito, Gamba y por izquierda Va Triberio, va por el empate, Triberio, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gamba, corre Gamba, la quiere parar en el 18, el pelotazo GOOOOOOOL 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 LASO De Gamba De unión GOOOOOOOL 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 ¡Suscríbete al canal!